También desde Movimiento Ciudadano han surgido críticas a esta proposición que les hace el gobierno de Aristóteles Sandoval. Para hablar de este tema le agradecemos mucho a Hugo Luna, presidente de Movimiento Ciudadano, que nos tome esta llamada para conversar sobre este tema. Hugo Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Al contrario, gracias. Y coméntanos, ¿cuáles han sido los acercamientos, las conversaciones con el gobierno del estado, con los dirigentes de los partidos? Y en concreto, ¿qué les han presentado como base de este acuerdo por Jalisco? Mira, lo dijimos el día de hoy por la mañana en la rueda de prensa. Desde hace ocho semanas que tomó las riendas el gobierno del estado de Jalisco, hemos tenido cinco contactos o cinco eventos de comunicación al respecto del tema. Tres los tuvo Clemente Castañeda como coordinador de los diputados. Y yo en lo personal, dos contactos con gente de la Secretaría General de Gobierno. Y lo que ellos han estado diciendo reiteradamente es que hay que ir a un acuerdo o un pacto con Jalisco. En todos estos encuentros, a lo más que hemos llegado, es a que nos entregaran en una hojita 40 temas a revisar, pero no nos hacen ningún planteamiento serio de qué debe de ser el pacto o un acuerdo por Jalisco, quiénes deben de estar, cómo deben de operar las reglas de trabajo de las mesas, qué alcance se espera tener, cómo se van a cumplir los compromisos que ahí se plantean, e inclusive quién va a hacer una evaluación o seguimiento sobre el tema. Y lamentablemente en los últimos días ha empezado a surgir la tentación de parte del gobierno del estado de empezar a señalar que Movimiento Ciudadano se opone a todo. Entonces nosotros dijimos, oigan, nos han invitado a cinco reuniones, no nos aterriza nada, no hacen ningún planteamiento concreto, entregan una lista de temas totalmente desarticulados, eso no es un acuerdo de largo alcance. Y dijimos, bueno, si ese va a ser el tenor, y luego jugar a echarle la culpa a Movimiento Ciudadano de que no avance el gobierno del estado o a su inmovilidad, pues el día de hoy por la mañana nosotros les presentamos un modelo perfectamente armado de lo que pudiera ser un acuerdo por Jalisco, si es que ese es el ánimo que trae el gobierno del estado. Y en este modelo estamos planteando quiénes pudieran estar con una propuesta inicial. Incluimos evidentemente al gobierno del estado, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Incluimos a las representaciones de los presidentes municipales. Incluimos a las universidades, no una universidad hegemónica, sino a todas las universidades del estado. Incluimos a las organizaciones civiles, a las cámaras, a los sindicatos, pero incluso hacemos un planteamiento de que si hay representación ciudadana en esta mesa de trabajo de un acuerdo por Jalisco, que sea propuesto por las propias asociaciones civiles o las cámaras, no el seleccionados a modo por el gobierno del estado, como sucedió en el tema de transporte público. Hoy lo que hicimos es entregarle un documento, yo se lo envié por correo electrónico al secretario general de gobierno y a su equipo de trabajo, donde dijimos, bueno, si ustedes van a entrarle en serio al tema, ahí les da una propuesta de modelo de un acuerdo por Jalisco. Y esto es a razón simple y sencillamente de que ellos no ponían nada sobre la mesa. Hugo Luna, estoy revisando esto que presentaste en la mañana. Es decir, ustedes ya desarrollaron un proyecto de lo que puede ser este acuerdo por Jalisco, creo que son cuatro ejes centrales. Pero entonces, lo que les presenta hasta este momento, lo que les ha presentado el gobierno del estado, ni siquiera es un documento, digamos, como ya borrador, apenas un índice o un guión de temas que podría contener ese acuerdo. Sí, lo que ellos nos entregaron, y desde hace un mes, y luego lo volvieron a entregar hace unas semanas, es tres hojitas de Excel con un listado de 40 temas sin ninguna articulación, y además acomodados por secretaria, como si le hubieran preguntado a cada secretario, dime tus tres temas y los ponen. Y además, la semana pasada presentan la convocatoria al programa estatal de desarrollo, y lo que ellos presentan no tiene nada que ver con esta listita de temas. Entonces, otra vez, el gobierno del estado se ha dedicado a mandar boletines y hacer declaraciones mediáticas de decir que va avanzando la mesa del acuerdo, del pacto por Jalisco, pero pues yo te hago una reflexión muy sencilla, Rubén, tú eres una persona muy bien informada, y dime si en todo este plazo de tiempo, en estos dos meses, habías conocido un documento formal de parte del gobierno del estado, con total transparencia y claridad de cuál sería la propuesta de una especie de convenio o acuerdo para fijar la ruta a largo plazo con un planteamiento de largo calado para Jalisco, seguramente no habías recibido nada. No, y además contrasta, por ejemplo, con el Pacto por México, que se firma al día siguiente de la toma de posesión con conversaciones previas, y un documento, pues, por lo menos desarrollado, puede uno estar en acuerdo o en desacuerdo, pero desarrollado y con incluso una hoja de ruta que plantea los plazos para cumplir esos 95 acuerdos. Por lo que nos dices, no existe eso. Entonces, ¿no ves que sea una propuesta seria? Entonces, ¿qué propósito tiene hacerles como este acercamiento sin que haya un documento o un instrumento más formal, más serio? Lo que hicimos hoy es poner el documento y el instrumento sobre la mesa y quitarle al Estado la tentación de decir que nosotros rechazamos algo que ni siquiera han planteado. Entonces, lo que hicimos es, lamentablemente, ponernos en los zapatos de ellos, hacerles el trabajo y ponerles sobre la mesa la propuesta del acuerdo por Jalisco. Sí. ¿Y qué respuesta esperarías de esta iniciativa que ustedes toman? Pero también, por lo visto, justo comentaba que en este momento se está desarrollando la rueda de prensa el Partido Acción Nacional y ellos también están haciendo fuertes críticas. Si no están ustedes, si no está el PAN, estamos hablando de la segunda y tercera fuerza electoral, pues quedaría, digamos, dañado por lo menos con un arranque complicado desde un principio este acuerdo por Jalisco. Fíjate que, y te lo digo también, el mejor de los ánimos, nosotros estamos haciendo una propuesta de buena fe en el ánimo de construir y en el ánimo de ayudar al gobierno del Estado de que salga de la inmovilidad en la que está. Entiendo perfectamente los argumentos del PAN. Yo le mandé por correo hace unos minutos a Miguel Monrath el documento que nosotros presentamos por la mañana. Le llamé por la mañana, no tuve suerte de encontrarlo. Lo voy a buscar por la tarde con la intención de reunirnos. Y entiendo perfectamente, digo, el PAN reaccionó de una manera distinta, pero también reacciona ante los mismos hechos, ¿no? O sea, el PAN lo que hace es cuestionar algo que, insisto, el gobierno del Estado no ha sido capaz de poner sobre la mesa un planteamiento formal de un acuerdo por Jalisco. Nosotros lo que hicimos es no nomás cuestionarlo, sino pues ahí les va. Les hacemos una propuesta con todo respeto y en un ánimo de construcción. Hugo Luna, presidente del Movimiento Ciudadano. Hay un tema que ya ha saltado al debate, que aparentemente está incluido en esta propuesta, digamos, informal que les plantea el gobierno del Estado de Jalisco, que encabeza Aristóteles Sandoval. El punto de extender los periodos de los gobiernos municipales de tres a cuatro años, pero que eventualmente podría afectar políticamente a Enrique Alfaro, miembro del Movimiento Ciudadano, o eventualmente candidato del Movimiento Ciudadano, algún gobierno municipal. ¿Es así? ¿Se incluye el punto de que quien sea alcalde en los siguientes periodos no podría ser candidato, por ejemplo, al 2018? Mira, pones el dedo en la llaga. Esta falta de claridad de parte del gobierno del Estado, lo que ha estado provocando es que se genere todo este tipo de especulaciones. El secretario general de gobierno en una reunión con una cúpula empresarial hizo el planteamiento de que existieran gobiernos municipales de cuatro años y de que se quedaran en el cargo hasta el final. Creo que ese tipo de declaraciones no ayudan a hacer una invitación a un acuerdo donde se incluyan las opiniones de todos. y lo que provoca es a todos los trascendios que hubo el fin de semana en los medios de comunicación. Creo que quien tiene que dar una respuesta a eso es el secretario general de gobierno. Entiendo que el gobierno del Estado envió ya un comunicado señalando que esa no era su intención. Pero más allá del tema de particularizar un acuerdo, y eso es una de las críticas que hicimos hoy por la mañana, donde dijimos, bueno, tenemos que abordar temas, pero no temas que afecten en lo individual a una persona o a un enemigo político. Los acuerdos son de largo alcance y son por el bien de todos. No son particulares para una u otra persona. Imagínate, Rubén, que a estas alturas nos fuéramos a la circunstancia donde tuviéramos cuatro elecciones en seis años. Si se van a periodos de cuatro años, eso lo que estaría sucediendo es que casi tendríamos una elección por año. En un momento las de presidente municipal, en otro las de diputado gobernador y otras de los federales. Cuando en el país está sucediendo exactamente lo contrario como tendencia, se están tratando de concentrar las elecciones en cada tres años para reducir el costo de lo que implican los procesos electorales y para no tener un mayor hartazgo en la población. Entonces ahora vas a votar para gobernador en una fecha, para presidente municipal el año que viene y diputado también. Creo que los planteamientos que las administraciones son periodos muy cortos de tres años. Creo que lo que valdría la pena es ya poner sobre la mesa la posibilidad de una reelección, pero también la revocación de mandato. Como dicen, una cosa es que me quede tres o seis años con alguien y otra cosa es que lo pueda correr al año si no funciona. Es decir, lamentablemente, al no haber un documento y un trabajo de ya sentarnos a la mesa clara y transparentemente a hacer un planteamiento, empieza a provocar toda esta especulación. Finalmente, Hugo Luna, ¿hay alguna invitación de parte del gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno, la misma titular del Poder Ejecutivo, para un encuentro con los dirigentes de los partidos próximamente? Yo no tengo ahorita ninguna invitación, pero los voy a buscar tanto a la Secretaría General de Gobierno como al presidente, como al gobernador del Estado. Sobre todo, entrada para hablar acerca de la propuesta que hicimos hoy en un acuerdo por Jalisco. Muy bien. Pues vamos a estar al pendiente de este tema, Hugo Luna. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada en este momento. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, tiene las palabras de Hugo Luna. Él es presidente de Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que es una situación atípica Jalisco, porque Movimiento Ciudadano quedó como la segunda fuerza electoral por encima del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, lo que a nivel federal ocurrió. No es así. Movimiento Ciudadano es una fuerza más pequeña. Sin embargo, aquí quedó como segunda fuerza electoral. Vamos a una pausa y al regreso más información para usted.